Ok, entonces, en Paideia tenían un documento que se llamaba Estructura de la Dirigía Número 7. En ese documento tienen las preguntas de discusión previa, tienen la información de que capítulos teníamos que leer para hoy, y tienen información de más o menos los temas o las secciones a las cuales damos prioridad, ¿no? Seguro hay alguna sección que nos saltamos porque no nos interesa mucho. Entonces, todas las dirigidas que vengan desde ahora, o desde la anterior inclusive, van a tener un formato así, un PDF, un documento donde les decimos con días de anticipación cuál es la estructura de la dirigida, ¿no? Bueno, entonces, de modo de que se preparen un poco con esas preguntas de discusión y sepan más o menos cómo se va a organizar la clase. Entonces, la lectura de hoy era Roncaglia, el libro de Roncaglia del 2017, titulado Previstoria del pensamiento económico, los capítulos 12 y 13. El capítulo 12 es sobre equilibrio económico general, donde hay varios autores, pero el principal es Huardas. Así que vamos a darle prioridad a las partes donde hablan de Huardas. Y el capítulo 13 es puramente de Alfred Marshall. Pues empecemos con las preguntas previas, la discusión previa. Bueno, pues tenemos cuatro preguntas. ¿Bajo qué contexto económico y social realizaron sus obras Huardas y Marshall? ¿Qué entiende sobre equilibrio económico general? Desde su perspectiva, ¿cuáles son las contribuciones de Huardas y Marshall para nuestra disciplina? Y en la actualidad consideran que hay alguna influencia de Huardas y Marshall en las políticas económicas y sociales. ¿Alguien quiera participar? Yo, Diego. Pero quisiera responder a la segunda pregunta, que entiendo por equilibrio. Bueno, la teoría de equilibrio general Huardas ya no constituye la contribución más elaborada frente al problema central de la economía, que puse a explicar cómo, a través de la interacción de distintos universos microeconómicos, es decir, de individuos que se mueven por intereses diversos, se alcanza el equilibrio macroeconómico que involucra a toda la comunidad y que resuelve el problema central de la asignación y distribución de los recursos. Interesante. ¿Alguien más que quiere complementar, Quibus? Yo. Angelus, dime. Que en el equilibrio económico general se involucra el análisis de diversos mercados. Por ejemplo, si yo quiero analizar el mercado del pan, tengo que analizar el mercado complementario de la mantequilla o el mercado del bien sustituto como, por ejemplo, las galletas o otros bienes. Entonces, podríamos decir que este equilibrio sostiene que la oferta crea su propio nivel de demanda. Excelente. Sí, resulta que Menger ya hablaba algo sobre que cuando no teníamos que hacer análisis separados de bienes, ¿no? Los anteriores a Menger hablaban de que teníamos solamente un bien y la cantidad de ese bien era afectada por su precio, pero no interrelacionaba varios productos. Pero él lo hacía de una forma bastante descriptiva, ¿no? Describía y analizaba un poco. Pero recién lo materializan y lo formalizan en esta escuela de Walras, los walrasianos. Lo recién con Walras es que esto se formaliza y se tiene la noción de que la economía en realidad es un gran todo donde hay engranajes y cada engranaje es un pequeño mercado de algo en particular, ¿no? Entonces, tenemos que fijarnos en el todo. ¿Alguien que quiera comentar sobre el contexto económico, social? ¿En clase hicieron Walras, todavía? ¿O en qué tema es? ¿Alguien que me conteste por favor por el chat? ¿O? ¿Dime quién? ¿Llegaron a Menger pero no a Walras? No, sí. Ya, entonces sí, sí, tiene un poco que... que... que nos... no habían tocado el tema. Entonces, pero más o menos en qué año te creen o han leído que publican Walras y Menger. Por ejemplo, el Walras publica en 1874, 75, ¿no? ¿Qué sucedía en el mundo en esa época? Ah, digo, creo que es la segunda revolución industrial. Ya. ¿Puedes explicar un poquito más qué pasaba en ese periodo? ¿Qué era esa revolución? Ah, eh... Creo que se incrementaba la producción de los países industrializados. Uh-huh. Creo que también se iniciaba las migraciones del campo a la ciudad de manera ya completamente masiva, ¿no? Ajá, exacto. La segunda revolución industrial, más o menos es entre 1870 hasta 1914. Es un gran salto para... No tan importante como la primera revolución, pero sí acelera el proceso de industrialización. ¿Pero qué más sucede por ese periodo? ¿Qué pasaba con Estados Unidos? Habíamos hablado hasta la clase pasada. Este, Estados Unidos se posicionaba ya como para ser el primer país productor, ¿no? De alimentos del mundo. Ajá. Exacto. Y este... Bueno, todos sabían que crecía exponencialmente, por así decirlo. Nos hemos visto autores que eran de Alemania, que eran de Inglaterra, que eran todos en Europa, ¿no? Pero ahora recién vamos a empezar a ver que la academia también va a estar... En la academia, en la academia top en economía, van a estar bastantes americanos, ¿no? Influenciados, sí, por autores europeos, italianos, británicos, alemanes. Pero ahora sí vamos a ver que esas ideas llegan a Estados Unidos. Y evidentemente, las primeras facultades de economía en Estados Unidos nacen con esta idea marginalista y con eso del equilibrio general, ¿no? Entonces, se fundan con eso y eso se arrastra hasta hoy, ¿no? La mayoría de universidades allá tienen esa idea ortodoxa del marginalismo, del equilibrio general, y no han salido de eso hasta ahora. ¿Alguien más que tenga alguna noción? Entonces, ya me contestaron, bueno, ya sabemos más o menos cuál fue el contexto económico. Hay otro contexto un poco académico en Europa. Hay una discusión muy fuerte sobre las matemáticas. Las matemáticas ya empiezan a tomar más relevancia, no solamente en la economía, sino en otras áreas. Hay un intento de tratar de explicar todo por las matemáticas. Entonces, todo se quiere modelar, todo se quiere hacer índices, no reconozcías o altas, creo que trabajó como una especie de estadístico que hacía índices sobre comercio, índices sobre comportamiento de la economía. Entonces, las personas ya estaban más enfocadas a tener información y eso ayudaba un montón en las matemáticas porque resumían algunos comportamientos, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan esto de hacer indicadores económicos, tratar de recolectar información sobre producción, sobre exportaciones, y todo eso que también es impulsado por la presión de que hay un creciente comercio entre países mundialmente, acelera esto de que la economía es capturada por los matemáticos, ¿no? Por los modelos matemáticos. Sigue habiendo esta discusión entre historicistas que habíamos visto en Menger, pero ellos ya pasan a un segundo plano, ¿no? Hay otros que empiezan a decir que necesitamos quizás analizar las estructuras institucionales, es decir, las reglas de juego, cómo se comporta la gente, cómo se comportan las reglas de juego en las sociedades. Sin embargo, ellos van a quedar relegados a pesar de que hacen muy buenas contribuciones, quedan relegados, y recién, muchos años después, recuperan su importancia, ¿no? Recién hace 50, 60 años, la economía institucional, que ya nacía en ese periodo de guardas, recién volvió a tener relevancia, ¿no? Por ejemplo, en Harvard hoy en día, hay un montón de profesores de economía que son institucionalistas, pero recién están tomando relevancia desde hace muy poco, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay otros en el MIT, por ejemplo, se me fue el nombre, en el MIT hay un profesor que escribió con Robinson, Acemoglu, no Acemoglu, que es institucionalista, quizás es uno de los economistas más importantes del MIT. Sus ideas básicamente han sido ideas que ya han sido planteadas hace un montón de años, pero recién tomaron de vuelta relevancia hace poco, ¿no? ¿Alguien que me hable sobre cuál es la contribución de Wallace y Marshall? ¿Cuáles creen que fueron sus contribuciones? Jerem. Bueno, yo quisiera hablar sobre las contribuciones de Marshall a nuestra disciplina. Bueno, como ya lo habías mencionado, Marshall deseaba mejorar el rigor matemático de la economía y transformarla en una profesión más científica. Bueno, aunque Marshall pensaba que las ideas económicas debían tener un nivel más riguroso, tanto en el aspecto matemático, sin embargo, esto no debía hacer que las matemáticas eclipsaran a la economía, ya que así serían más complicadas de entenderlas para las personas comunes, o para el hombre común. Asimismo, Marshall fue el primero en desarrollar gráficos estándar de oferta y demanda, que demuestra una serie de fundamentos relacionados con la oferta y demanda, incluidas las curvas de oferta y demanda, el equilibrio de mercado, la relación entre cantidad y precio con respecto a la oferta y la demanda, la ley de utilidad marginal, la ley de rendimiento de crecientes, y las ideas de excedente de consumidores y productores. Exacto. Perfecto, Jeremy. Entonces, sí, gran parte de los conceptos que hoy manejamos en nuestros cursos de microeconomía, en teoría del consumidor, teoría del productor, han sido definidos o han sido utilizados primigeniamente por estos autores, ¿no? Utilidad marginal, es algo que nace con Marshall y otros contemporáneos. Excedente del consumidor, es algo que plantea Walras, si no me equivoco, y Marshall lo aplica un montón en sus escritos. Y a ambos le debemos la profesionalización de la economía. Sin ellos, quizás la economía hubiera seguido siendo una rama de otras ciencias, ¿no? Una rama media híbrida entre filosofía y sociología. Pero gracias a ellos se independiza la economía. Con ellos empieza a haber esta discusión de que la economía debería tener su propio departamento, su propia facultad en las universidades. No sé si ustedes conocen a personas mayores, pero, por ejemplo, antes no había facultad de química y facultad de física, sino era una sola facultad. Entonces era facultad de física y química, y los que salían eran físicos y químicos a la vez, físicos y químicos. Entonces, igual sucedía con la economía. Salías de la universidad y eras como filósofo, economista y sociólogo, algo así. Estudiabas cuatro o cinco años y ya eras todo eso. No tenías independencia entre una carrera en sí como ahora la tenemos. Entonces esa separación es gracias a ellos, ¿no? ¿Y por qué gracias a ellos? Porque ellos lograron sistematizar los conceptos de los anteriores economistas. Los anteriores eran muy descriptivos, no tenían un sistema estructurado de cómo estudiar comportamiento económico. Recién ellos, cuando hacen sus libros, los principios de economía y otros, ya ponen más o menos una estructura de cómo debería ser la ruta para estudiar, la ruta de análisis, ¿no? Entonces eso lleva a que se convierta la economía en ciencia en sí. ¿Alguien más, chicos? No, la última, ¿no? ¿Considera que actualmente hay alguna influencia de Guarras y Marshall en las políticas económicas y sociales? ¿Qué creen ustedes? Bueno, en la actualidad se considera que hay influencia de Marshall en las políticas económicas y sociales, ya que desarrolló e inició los desarrollos de ideas económicas, como ya lo había mencionado, ideas de oferta, demanda, la determinación de los costos de producción y precios de venta, así como la elasticidad de los precios y el funcionamiento de los mercados. Y también aplicando el concepto de utilidad marginal a las políticas económicas de los gobiernos, como por ejemplo las políticas de los impuestos, se puede analizar impacto sobre el bienestar social. Exacto. Entonces, hoy en día tenemos a muchos economistas en grandes o en puestos altos de dirección a nivel nacional o internacional, que son bastante apegados a la teoría, ¿no? Cuando tienen que aplicar alguna política económica, su recomendación es muy teórica. Entonces, no sé, no les importa mucho las... Por ejemplo, hubo un tiempo en los 90 en los cuales hubo discusión internacional de cómo debería salir los... de cómo deberían comportarse los países pobres para salir del hoyo, ¿no? De salir de la crisis generalizada que había en América Latina. Y ellos planteaban que había una sola receta para todos los países. Entonces, hacían una lista de las cosas que debíamos hacer los países atrasados para llegar a niveles económicos mayores. Y cuando se aplicaron esas recomendaciones, resultó que en algunos países funcionó, en muy pocos, y en otros países funcionó en el corto plazo y luego generó más problemas y en otros no funcionó en absoluto y fue totalmente contraproducente, ¿no? Entonces, eso es un rezago de todo esto de Warras y Marshall, porque ellos proponían que había como una simplificación de la economía. Creo que Warras es el que propone la idea de empresa representativa, de lo que luego nace también el consumidor representativo. Son representativos, entonces, por tanto, su comportamiento se puede generalizar al comportamiento de todos los agentes, a todos los consumidores y a todas las empresas. Entonces, no estamos considerando el contexto social, no estamos considerando el comportamiento cultural de las personas, la aceptabilidad en ciertas culturas y ciertas políticas. Entonces, todo eso, toda esa complejidad que tiene la economía, que se relaciona con política, con comportamiento humano, con todo eso, pierde un poco de relevancia con esto del equilibrio general, con esto de tratar de todo y llevar a las matemáticas, y eso es un rezago que hasta hoy llega y que influencia muchas decisiones de política. ¿Alguien más se quiere contribuir con algo, algún comentario? Yo, dime, Gamboa. Bueno, respecto a la idea que ya se ha expuesto más o menos dos veces sobre los conceptos, los que son tipo riqueza, producción, trabajo, capital, creo que es más que nada una especie de diversificación en el recetario de lo que vendría a ser el estudio de la economía y de su política, ¿no? También esto, estudio, esto, como abrir una vista más en el estudio de lo que vendría a ser futuramente, digamos, el curso de organización industrial. Ajá, perfecto. Sí. Y los tipos de, digamos, los tipos de mercado, tipo, bueno, todo eso es una diversificación, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa con Marshall, y se dice también en el texto, es que su amplía un poco, por ejemplo, hace algo de teoría monetaria dentro de sus libros, igual Guarras abre otros campos de investigación que no había antes. Entonces, esto es que la economía se vuelve ciencia, se vuelve más sistemática, se vuelve más cuadrada, se vuelve más matemática, tiene un aspecto positivo y otro negativo. Eso también está en el texto. El aspecto positivo es que abre un montón de posibilidades para estudiar un montón de otras cosas más, como el comercio, la teoría monetaria, el bienestar, variables macroeconómicas, y todo eso se puede hacer mucho más fácil con técnicas matemáticas. Entonces, amplías un montón. Pero por otro lado, estás como fijándote solamente en un caso particular de economía, ¿no? En una economía donde se cumplen un montón de supuestos de competencia perfecta, un montón de supuestos irreales. Evidentemente, luego, se van a ir soltando esos supuestos como organización industrial, donde ya se hablan de monopolios, oligopolios, pero también son mercados bastante particulares, ¿no? Donde tienes... Donde solamente es un tipo de mercado, algunos tipos de mercado, y estamos perdiendo la complejidad donde en realidad hay un espectro infinito de tipos de mercado y de comportamientos, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar estas preguntas previas? Entonces, pasemos al texto en sí. Pues el texto en sí... Dime un minuto. Dime un minuto. ¡Alo! Ah, déjalo en la reflexión, por favor. Sí, gracias. Ok, entonces vamos con el texto en sí. El texto está subido en pareja y como ven es bastante extenso, pero también les dije al inicio del semestre que este texto tiene una versión resumida, ¿no? Entonces, la versión resumida tiene menos páginas, pero básicamente son los mismos... los mismos... las mismas secciones y todo, solamente que deja de lado algunos temas más históricos como fechas, nombres, y se enfoca solamente en lo importante. Entonces, es válido leer cualquier de los dos. La versión extendida, que es la que está en Paideya, o la resumida, que no sé si está en internet, pero la pueden buscar también. Entonces, empecemos. Capítulo 13 dice... Capítulo 12, perdón. Nos dice equilibrio general... Equilibrio económico general. Ya hemos definido más o menos qué es el equilibrio económico general. Y la sección 1 dice la mano invisible del mercado. ¿Alguien que me haga un resumen o medida qué expone Ron Carellia en esa sección? Jeremy. Ah, ya. Bueno, en esta parte, el autor, cuando se refiere a la mano invisible del mercado, supuestamente, ahí va a asegurar el funcionamiento regular de la economía, y también aseguraría o abrir una tendencia sistemática hacia un equilibrio con una igualdad perfecta entre oferta y demanda de cada mercancía. Sin embargo, esta idea extrema no fue desarrollada por los economistas del periodo clásico, sino más que todo fue desarrollada por algunas escuelas, como la Escuela Lausana, que fue fundada por Walras. Y, bueno, Walras menciona dos elementos decisivos. Uno de ellos es la idea de la interdependencia general entre todas las partes que componen un sistema económico y la idea del mercado como mecanismo equilibrador entre oferta y demanda. Asimismo, Walras tiene una visión específica del problema económico, en el cual, según el autor, Walras se refería al problema de la asignación óptima de recursos escasos y de la gente económica. Sin embargo, el autor menciona que ninguna contribución analítica anterior a los economistas contemporáneos de Walras imponían como una necesidad lógica que un mecanismo de ajuste de los precios y cantidades basadas en las relaciones de los agentes en el mercado pueda darse este desequilibrio entre oferta y demanda. Más que todo, esta contribución analítica concentraba su atención en la interdependencia entre los sectores de producción. Sin embargo, no se consideraba esta interdependencia o esta susceptibilidad en las decisiones de consumo. Finalmente, la idea de la mano invisible de Smith que supuestamente se refería al buen funcionamiento de un sistema económico en el que los individuos se guían por el interés personal, pero el autor menciona que no se refería a la idea de optimalidad de un mercado competitivo basado en el mecanismo de demanda y oferta que era más o menos lo que Walras y sus contemporáneos planteaban cuando se referían al concepto de mano invisible que fue desarrollado por Smith, ¿no? Perfecto, bien. Un buen resumen. Entonces, de eso podemos rescatar un montón de cosas. Lo que a mí siempre me gusta comentar es esto de que hoy los economistas más liberales citan un montón a Smith, ¿no? Citan a la mano invisible de Smith y todos sus argumentos se basan en eso. Todo el tiempo andan escribiendo artículos citando a Smith y encima los citan mal, ¿no? A veces. Pero y los citan para defender el equilibrio o el mercado que se autorregula solo, ¿no? Pero eso más es una idea recién de Walras. Entonces, deberían citar a Walras en lugar de Smith. Entonces, por ahí están equivocados porque no están no están refiriéndose al mercado a que el precio es aquel que vacía los mercados, ¿no? Entonces, ellos definen la idea de que si dejamos al mercado libre vamos a llevar a un equilibrio, eso recién es algo que plantea Walras, no lo plantea Smith. ¿Alguien más que quiera comentar algo de esta sección? Entonces, creo que Jeremy hizo una buena descripción. Entonces, veamos. la tendencia sistemática hacia un equilibrio con una igualdad perfecta entre oferta y la demanda de cada mercancía, a eso se le llama vaciamiento del mercado. Los mercados han vaciado cuando toda la oferta o bueno, cuando la cantidad ofertada y la cantidad demandada se igualan gracias a que los equilibrios se mueven, incluso en presencia de muchas mercancías, muchos agentes económicos. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos como equilibrio general. Las economías, a pesar de que son muy complejas en sí, porque hay un montón de bienes, hay un montón de heterogeneidad de características de esos bienes, hay muchos agentes con diferentes preferencias, diferentes expectativas, diferentes funciones de utilidad. A pesar de todo eso, debería haber una tendencia, según los guarracianos o según estos autores, a que haya un equilibrio. Esta idea es bastante extrema, como lo dijo su compañero, y no puede atribuirse al periodo clásico, no se puede atribuir a Smith, y solo fue desarrollada originalmente por una de las escuelas que ocurrieron a la llamada Revolución Marginalista, que se le dice, bueno, parte de esa escuela o esa Revolución Marginalista está la escuela lausiana, lausana, que, donde está guarras, ¿no? Hoy decimos, o sea, hoy en día ya decimos más los guarracianos, no le decimos la escuela lausana, pero básicamente son ellos los que empiezan con todo esto que hasta hoy estudiamos, ¿no? Todo lo que vamos a ver sobre guarras, sobre Marshall, sobre Keynes, sobre Rafas, si no me recuerdo, les va a parecer muy familiar porque es básicamente la base de lo que estudiamos en nuestra carrera, ¿no? Sin embargo, debemos reconocer que la idea de un sistema económico guiado por la tendencia de todas sus partes hacia el equilibrio entre oferta y demanda es simplemente uno de los puntos de vista sobre el que podemos construir un sistema de conceptos de economía política sobre cuya base construir después teorías y modelos. Esto solamente es el punto de partida, luego con los años se va a ir soltando algunos supuestos como esto de homogeneidad de los bienes o vamos a soltar esto de que hay un montón de productores, sino que hay algunos productores o un solo productor. Esto solamente es el punto de partida que luego va a desembocar a un creciente espectro de temas de análisis. Luego, la sección 12.2 nos va a hablar sobre ya León Guarras. Ya hemos dicho más o menos en qué contexto vivió. ¿Alguien que quiera comentar algo sobre Guarras? ¿Sobre qué escribió? ¿Cómo se evocó? ¿Algo que haya leído en el texto? Yo digo Dime Kenji. Sí, me salté un poco en la parte de su biografía, pero luego leí sobre lo que escribió, por ejemplo, en su libro de elementos de economía pura, que ahí en su obra menciona las leyes de intercambio como leyes naturales, la producción de la riqueza, la división de trabajo, temas de organización industrial, problemas de distribución y temas éticos. También menciona el tema de las bolsas de ese tiempo como una suerte de intercambio cuando se menciona un precio y se da un equilibrio mediante la oferta y demanda. En la parte de Guarras también habla de modelo intercambio puro que es lo que conocemos lo que estudiamos donde hay un número de mercancías o bienes un número de agentes económicos preferencias dadas por las funciones de demanda y dotaciones de los bienes donde este problema del intercambio puro se resuelve de la forma en que el número de ecuaciones sea igual al número de bienes. Habla también en la parte de Guarras del modelo de producción en intercambio que es similar a las que son dotaciones dadas como bienes de capital tierra funciones de producción finalmente Guarras desarrolla el modelo de acumulación de crédito que tiene como protagonistas de los capitalistas empresarios y la mercancía que está determinada por una tasa de interés Bastante completo tu resumen Angelus Sí respecto a la formación de Guarras el libro señala que tiene bastante influencia de Turgó de Isnar pero sobre todo de su papá porque comparte la tesis de que el valor proviene de la escasez y que la riqueza social es la suma de los bienes que en un tiempo son útiles y están disponibles en cantidad limitada también tiene conceptos como el patrón de media la distinción entre bienes de capital y sus servicios y la distinción entre capital y empresario yo considero que los modelos que ha presentado en el libro está de acuerdo a la tipificación de las tres economías que le estaba dando de la economía pura de la economía aplicada y la economía social porque en el modelo de intercambio puro siento que asocia la materia de la física con lo que postula porque dije que analiza la estética comparativa cuando la dotación inicial o preferencias del consumidor cambian y los postulados que él propone en el modelo de intercambio puro que es el primer modelo es que la cantidad demandada no cambiará mientras que no varía el precio de la mercancía y que hay otro que es muy importante que la condición de equilibrio que es la cantidad demandada va a ser igual a la cantidad ofrecida siento que estos son unos enfoques de la estática comparativa mientras que en el modelo de la producción y entrecambio creo que incluye más ya la organización industrial y la división del trabajo porque analiza dos funciones de demanda no solamente de los bienes en general sino de los servicios de bienes de capital que son los que mantienen o de alguna manera pueden producir los bienes de capital y que depende dice que la función de la tecnología que tenga la empresa como los coeficientes técnicos de producción y los niveles de producción de los niveles de los diferentes bienes de consumo es decir la cantidad disponible que se tiene para cada servicio y al final se completa el modelo de producción intercambio con la acumulación y crédito donde incluyen a una mercancía llamada ahorro en la que es demandada por los empresarios porque ellos quieren invertir en la compra de precios de nuevos bienes de capital para que se aumente para que aumente un para que aumente su capital y ya no ya no se gaste en un mantenimiento o en un alquiler de este servicio mientras que es ofertada por los capitalistas porque quieren generar más dinero excelente muy buen resumen entonces hay muchas cosas de rescatar de lo que dijiste algo que algo que me llama la atención es esto de la separación entre el dueño y el que administra es algo que es algo que en realidad no se veía en los autores previos porque eso era inimaginable antes o era muy poco frecuente el dueño usualmente era aquel que 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 administraba el negocio entonces por ejemplo el capital de Marx todo se basa básicamente en que el dueño es el que también administra pero eso va cambiando con el tiempo hay más acumulación de capital la gente quiere diversificar sus negocios entonces tiene varias empresas de diferentes rubros entonces deja encargado la administración a otros o a terceros y hay otros que no quieren ni siquiera tener empresas sino simplemente quieren tener partes de empresas y son inversionistas entonces nacen algunas bolsas se extienden las bolsas en el mundo donde tú solamente compras partes de la empresa pero no te involucras en nada en absolutamente nada de la de la administración entonces inclusive había hasta hoy hay personas que invierten en la bolsa sin saber en qué están invirtiendo solamente dejan su dinero a un broker a un agente y él se dedica a invertirlo y la persona no sabe si están invirtiendo en qué sector no no les importa solo les importa ganar dinero entonces ha cambiado la forma en que se comportan los agentes económicos entonces eso también lleva a los a Marshall y a Walras sobre todo a Walras a ver que hay diferentes tipos de incentivos ¿no? ahora el administrador quizás tiene incentivos distintos como no es su empresa quizás puede comportarse de una forma pueda haber este problema de la gente ¿no? puede aprovecharse de los recursos de la empresa quizás o también puede si tiene los incentivos necesarios puede ser que también se comporte maximizando el bien la productividad o maximizando las ganancias eso quería comentarlo porque es algo que recién se empieza a ver con frecuencia en ese periodo de Guarras que ya no hay que los dueños no solamente son los administradores sino que ahora hay una diferencia clara ¿alguien más que quería comentar algo sobre esa sección? Sí Diego y yo dime Marcia Hola o sea quería comentar que también la importancia que le dio o algo importante que fue la introducción del dinero en su parte del análisis de él porque ahora el dinero lo va a considerar como un capital circulante entonces lo que mencionan básicamente es que esta introducción del dinero va a ser que surja como una especie de contradicción entre el análisis estático del equilibrio económico general que había empezado precisamente Walras y el intento de que hacía que la noción del dinero sea más amplio que una simple medida como se estaba haciendo desde antes entonces el último punto que entiendo es que a pesar de que Walras intenta establecer fundamentos de la teoría del equilibrio económico general como que esta introducción al final va a ser como que muy abierta y no va a terminar de introducir lo que él quería que era la existencia la estabilidad y la unicidad de toda la solución entonces como que esto va a impedir de que se complete totalmente todo lo que él quería comprobar perfecto entonces habíamos visto el dinero simplemente como el equivalente general ¿no? era la forma de transformar trabajo privado en otro tipo de trabajo privado ¿no? entonces eso es lo que habíamos visto si no mal recuerdo con Marx entonces el dinero era simplemente esta cosa que nos ayudaba a tener una equivalencia general pero con la complejidad de la economía esto se vuelve mucho más más difícil ¿no? el mismo dinero termina siendo un bien ¿no? porque el bien porque el dinero se intercambia el dinero tiene un precio ¿no? un precio de intercambio si yo quiero cambiar soles por dólares tengo que pagar un precio el costo del dinero es la tasa el tipo de cambio entonces ya se complejiza más hay que hacer una teoría más compleja puede haber que el dinero cambie su valor con el tiempo no necesariamente por factores reales sino por especulativos o de otro tipo entonces todo eso recién empieza a ser estudiado en estos autores porque recién eso se aprecia en la realidad antes no había esos fenómenos solamente el dinero se utilizaba para intercambiar y nada más recién ahora aparece esto y se empieza a estudiar entonces veamos qué hice fue un economista francés padre de la escuela de la USANA fue el primer a analizar y describir como un problema matemático el equilibrio general de la competencia perfecta para explicar cómo los precios se pueden determinar por la interacción entre los mercados para diversas mercancías era muy ambicioso quería plantear el modelo matemático de equilibrio general pasó muchos años tratando de hacerlo matemáticamente pero luego se quedó con las ganas porque no pudo solucionarlo del todo hasta hoy es un problema ver que un equilibrio tenga unicidad o sea haya solamente un equilibrio el problema en realidad es hallar que exista un equilibrio todos los planteamientos matemáticos que se ven en economía matemática usualmente nos llevan a más de un equilibrio es el problema central si ustedes están interesados en estudiar matemática más perdón economía más teórica y van a hacer quizás su maestría en matemáticas económicas o en estadística o en matemáticas aplicadas van a tener que llevar cursos de topología cursos muy parecidos quizás a física donde el origen donde hay cursos enteros y la maestría de esos de esos tipos que se dedican a buscar un equilibrio único en el modelo de en el modelo de competencia perfecta todo un semestre se la pasan buscando esa unicidad entonces hasta hoy en día no se ha solucionado del todo ese problema pero eso lo planteó ya Guarras en ese momento trató de resolverlo pero hasta hoy en día seguimos ahí buscando el equilibrio único León Guarras también desarrolló la teoría marginal del valor con William Jevons y con Menger pero se dice que estos no se conocieron bueno al menos no trabajaron juntos sin embargo entre entre ellos juntando su teoría uno puede notar que notar que más o menos iban por el mismo camino marginalista y bueno con ellos ya se funda esto de la escuela neoclásica lo que llega hasta hoy los neoclásicos crea el concepto de utilidad marginal que es la base del marginalismo crea un montón de otros conceptos como ustedes dijeron excedente del consumidor excedente del productor las curvas de indiferencia todo eso es de de León Guarras entonces creo que sus compañeros nos han ayudado un montón con el resumen ahora vayamos a un tema un poco menos importante para la sección de hoy vamos a pasarlo rápido que es Pareto y la escuela de la Océano alguien que quiera participar con esta sección tres quién es Pareto qué decía Pareto qué saben de Pareto en algún curso han hablado de Pareto sí hola dime Marcia o sea claro en microeconomía hablamos de Pareto es su óptimo de que en ese en ese punto no podías mejorar en el caso de dos consumidores no podías mejorar a uno sin perjudicar a otro y creo que ese es el concepto que más grabado tengo de Pareto sí exacto y esa es la contribución principal de Pareto Kenji sí justamente en en esa parte tocamos menciona eso lo de Pareto que no se puede mejorar la posición de un agente sin empeorar la del otro Pareto también toca la noción nominal de la utilidad entre la representación de curvas de indiferencia y también él creo que toca el tema los teoremas del bienestar que también vemos en el micro 2 en el que cada equilibrio competitivo es un Pareto óptimo y el segundo es al revés cada óptimo de Pareto corresponde al equilibrio competitivo también de que él no puede demostrar eso de ese problema que existía del equilibrio de la existencia de existencia unicidad y estabilidad del equilibrio lo que finalmente pudo llevar a que se dedique a la sociología exacto entonces muy buena participación de ambos alguien más quiere complementar sobre Pareto eso es los de los principios del bienestar sí es bastante importante ese tema es crucial para un montón de cursos que van a haber luego teoría de la regulación teoría economía política economía pública economía laboral en un montón de cursos va a volver a aparecer esos principios o teorías del bienestar los dos principios de la teoría del bienestar vamos a ver esta slide dice Pareto también enseña igual que Guarras y es su sucesor había una cátedra donde enseñaba a Guarras y el que toma su lugar una vez que Guarras se retira es Pareto entonces es uno de los seguidores más o menos cómo funcionan las facultades en el mundo o cómo funcionan las facultades no solamente en economía sino en otras áreas era que por ejemplo si yo tenía mi cátedra la tenía por vida hasta que me retire dictaba ese curso hasta que me retire y yo tenía y yo podía decidir quién me reemplazaba y usualmente te reemplazaba o me reemplazaba aquella persona que tenía ideas muy parecidas a la mía de modo de que mi trabajo que había hecho o los aportes que había hecho a la academia siguieran en boga entonces una forma de que mi prestigio o mis aportes permanezcan en el tiempo era designar a alguien que también piense como yo usualmente un discípulo entonces hoy en día no es tanto así mucho menos en 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 nuestra realidad sudamericana o americana pero así se hacían las facultades en Europa ¿no? entonces eso también ayudó un montón porque Guarras tuvo un gran aporte dejó a Pareto en su cátedra esa cátedra de Pareto luego todos los que vinieron y reemplazaron ese curso esa cátedra fueron muy 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 prolijos y aportaron un montón de cosas entonces eso hizo de que se refuerce las ideas de Guarras más y más y más de modo que tuvo vigencia en el tiempo hasta hoy ¿no? Fui ingeniero sociólogo economista y filósofo italiano uno de los conceptos más importantes dentro de Pareto en la teoría neoclásica es las curvas de indiferencia ya Guarras había hablado algo de de esto pero él ya Pareto ya lo materializa ya lo pone como ya lo pone en un gráfico y lo explica muy bien porque tiene esa forma porque tiene pendiente negativa porque se mueve hacia hacia un lado y no hacia el otro lado entonces Pareto optó por incorporar a la teoría del equilibrio general guarrasiano un concepto muy importante que es el óptimo de Pareto en esta teoría enunció que en equilibrio general debe llegarse a una situación tal que todos los individuos consumidores y todos los productores se encuentran en el punto en el que no puede mejorar su utilidad sin perjudicar la de otro entonces él fundamentaba que en ese punto era si iban a quedar era un punto estable porque si te movías alguno se tenía que perjudicar entonces por eso había estabilidad en ese punto y eso luego da pie a la caja de Edward muy cerca a Pareto o gracias a estos aportes de un equilibrio paretiano que es posible luego que se que se que Edward pueda plantear ese modelito chiquito donde existen solamente dos bienes y donde hay un equilibrio único que es el óptimo el óptimo de la caja de Edward que seguro se que creo que se ve en micro dos ok pasamos a la 12.4 que titula Irving Fisher que también es uno de los seguidores de guardas que saben de Fisher Claudia si a ver Aaron Fisher es ese uno de los partidarios de los economistas americanos de fama internacional partidarios de la estabilidad monetaria introduce el desarrollo entre las variables no sé si variables pero sí sobre las definiciones de que es stock y flujos luego bueno explico poco que anticipó a Pareto porque trató de localizar el equilibrio solo dando la importancia de las curvas de indiferencia propone el interés para las mercancías relacionadas y para los cambios esperados de los precios relativos y por último creo que su contribución más importante es su ecuación de Fisher que es la oferta de dinero por la velocidad de circulación va a ser igual a los precios por la cantidad exacto la ecuación de Fisher bueno en realidad hay un montón de teorías teoremas ecuaciones con el nombre Fisher es bastante ha hecho un montón de aportes Fisher quizás es uno de los que más ha facilitado el avance de la economía sobre todo en teoría monetaria y si esa ecuación de Fisher es bastante conocida y en la teoría monetaria en realidad esa ecuación que él plantea en teoría monetaria no es un modelo es una identidad en realidad recién cuando Marshall agarra esa identidad y la transforma en la transforma en un modelo recién ahí se puede llamar modelo lo que hace Fisher es una identidad no se le puede llamar modelo pero si hasta hoy usamos esa ecuación fue un economista estadístico inventor estadounidense que contribuyó a difundir las ideas neoclásicas en Estados Unidos como les dije ahora Estados Unidos ya es potencia no solamente potencia económica sino también potencia en la academia se abren facultades de economía en Estados Unidos bastante influenciadas por pensadores o por economistas británicos italianos y uno de ellos uno de esos influenciados es Fisher que empieza a enseñar en Estados Unidos y lleva todas las ideas de guarras y de los demás varios conceptos toman su nombre como la ecuación de Fisher la hipótesis de Fisher la tasa de Fisher el tema de ser probabilidad de Fisher todo eso seguro lo van a ver en algún momento de la carrera y todas son grandes contribuciones en realidad una de sus contribuciones teóricas se encuentra en su tesis doctoral que se llama Mathematical Investigation in the Theory of Value and Prices que contiene una completa exposición de la teoría de equilibrio económico general de León guarras guarras pero en el mismo texto él dice que no conocía el aporte de guarras es decir según él no se sabe en realidad con claridad él llegó a la misma teoría de guarras pero sin haber leído a guarras entonces eso es lo que él dice y sí pudo ser posible no sé si saben esto voy a poner pausa la grabación entonces seguimos alguien que quiera comentar el sección 12.5 que es perdón estamos 12.5 que es el debate sobre la existencia unicidad y estabilidad del equilibrio nadie entonces veamos la simple igualdad entre el número de ecuaciones independientes y el número de incógnitas no es por sí misma suficiente para garantizar la existencia de soluciones económicas significativas en matemáticas hemos aprendido a decir que si tenemos n ecuaciones y tenemos n incógnitas vamos a tener solución pero eso no es suficiente para garantizar que exista una sola solución porque puede haber soluciones no negativas puede haber cantidades y debe haber cantidades y soluciones no negativas eso hay que también garantizarlo entonces ha habido generaciones de matemáticos y economistas que han tratado de resolver este problema pero el problema continúa hasta hoy como les comenté hace un rato el problema es que usualmente no hay un solo equilibrio y cuando existe un equilibrio ese equilibrio no es estable es muy fácil de salir del equilibrio ha habido unos grandes avances utilizando la topología en la década de 1930 se empezaron a aplicar temas de topología topología en realidad es algo como geometría pero más complejo es una rama de la matemática dedicada al estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que pertenecen inalterados por transformaciones continuas entonces como estamos hablando de la interacción de un montón de variables no podemos hablar de un plano no podemos hablar de dos ejes sino tenemos que hablar de algo más complejo por eso utilizamos figuras geométricas más complejas en tres dimensiones con un montón de aristas con un montón de vectores entonces por eso es que la topología ayuda un montón a entender esto el uso de instrumentos matemáticos no se consolido hasta después de la segunda guerra mundial como ustedes saben la segunda guerra mundial y la primera guerra mundial trajo un montón de de avances en un montón de áreas del conocimiento se avanzó un montón en física se avanzó un montón en química en organización en tecnología se avanzó un montón básicamente por la presión que había competencia entre países para ver quién podía aguantar más la guerra quién era más o sea primero quién podía destruir destruir más al otro con máquinas pero también quién podía optimizar la producción garantizar que los países que estaban destruyéndose podían seguir funcionando todo eso llevó a una aceleración en la en el conocimiento que luego también influenció en la economía y dotó a la economía de más herramientas eso es todo el capítulo 12 como les dije ponganle más atención cuando lo relean a Walras y seguro si hay preguntas sobre los demás sobre Pareto sobre Fischer van a ser relacionadas a a Walras ¿no? ¿qué es lo que Pareto tomó de Walras? ¿qué es lo que Fischer tomó de Walras? ¿por qué están dentro de la misma escuela económica? cosas así pero básicamente todos centraron en Walras ok pasemos a Alfred Marshall ¿quién me puede comentar quién fue que estudió por qué es importante por qué lo estudiamos estudiamos a Marshall y chicos no llegaron a esa parte Bueno, a ver, Marshall aparece 20 años después de los Walras, Menger y Jemus da un paso muy importante por respecto a los economistas clásicos sobre el tema del análisis económico enseña economía política y sus libros más importantes son Principios y bueno, sí, Principios y la difusión de sus enseñanzas básicamente es por medio de sus discípulos de ahí su enfoque va ampliamente basado en la teoría de valor esencialmente subjetivo pero también quiere recoger el equilibrio entre la oferta y la demanda pues quiere salvaguardar un poco la teoría de los clásicos Marcia, querías participar importante porque va a... porque, o sea, a partir de él, si no me equivoco es que se va a comenzar a considerar la economía también como una profesión y va a introducir otras ideas que quizás para el tiempo, no digamos revolucionarias pero sí un poco más impulsadoras por ejemplo la introducción de las mujeres a la universidad entonces como que va a ser, digamos, el padre el padre de ciertos fenómenos que va a pasar en ese momento y claro, complemento lo que dijo mi compañera que se basaba en la teoría de valor subjetiva y que también se enfoque, estudiaba el equilibrio entre la demanda y la oferta Marcia ¿Alguien más, chicos? Entonces, Marshall en este libro tiene un capítulo entero porque tuvo una gran influencia una gran influencia si bien es cierto, Marshall también tuvo una gran influencia el que extendió más sus ideas fue Marshall entonces veamos un poco sobre él fue un economista británico que básicamente porque enseñaba y sus alumnos luego también se dedicaron sus discípulos luego también se dedicaron a enseñar fue que sus ideas se expandieron bastante rápido su mayor contribución a la economía fue sistematizar las teorías económicas clásicas y el desarrollo del concepto de utilidad marginal entonces la utilidad marginal sigue siendo central acá y su libro principios de economía que es el más importante es quizás uno de los libros de texto de economía que estuvo vigente por mucho tiempo ese libro de texto fue utilizado en las facultades de economía por mucho tiempo como hoy utilizamos los libros no sé de de Krugman o los libros no sé qué están que están utilizando ahora más o menos así esos libros tops son los que eran los de Marshall en ese entonces es uno de los antecesores de la economía del bienestar vamos a ver que la economía del bienestar es aquella que nos dice que les es aquella que fundamenta que el Estado tiene un rol importante para los resultados económicos porque hay que pensar no solamente en los individuos como no solamente a las personas como individuos sino a las personas en sociedad entonces hay un rol ahí un espacio para que también un agente económico sea el Estado hasta ahora hemos visto que agentes económicos solamente eran empresas consumidores pero no había habido lugar para el Estado recién ahora comercial se abre esa puerta su labor como profesor se basaba en la teoría de Ricardo y Mil complementando con aportaciones marginalistas especialmente la de guardas Dupuit y Jevons conciliando la teoría de Ricardo con las teorías ricardianas con las de marginalismo lo interesante es que como era profesor pudo un poco relajar la teoría extrema de Marshall de guardas guardas se fue como un extremo de que todo era simplificable a algo a un modelo muy sencillo donde todos donde todo solamente el precio importa para la demanda y la oferta pero como Marshall enseñaba economía política que tiene que ver algo con historia y enseñaba también un poco de historia de historia de eventos económicos en su cátedra pudo un poco ya juntar eso de guarras que era un poco extremo con algunos conceptos más más reales como lo que aplicaba las teorías ricardianas por ejemplo esto de que los agentes económicos son racionales no sé si han escuchado sobre los agentes ricardianos los agentes ricardianos son aquellos de que están los que una vez que saben que el Estado va a gastar más empiezan a ahorrar desde ya entonces no modifican su consumo actual el Estado por ejemplo quiere gastar más para incentivar la economía pero para gastar más tiene que cobrar impuestos el agente ricardiano sabe que en el futuro va a tener que financiar esos impuestos entonces desde hoy empieza a ahorrar entonces reduce su consumo hoy o lo mantiene más o menos sin modificaciones pero empieza a ahorrar en los siguientes periodos de modo de que esa activación económica que quería hacer el Estado no sucede porque la gente tiene ese pensamiento ¿no? entonces eso es más real de lo que eso le da más realismo al modelo y eso es lo que hace Marshall le da un poquito más de realismo Marshall en sus escritos tiene más o menos dos líneas de investigación por un lado intenta construir un sistema bastante riguroso y teórico basado básicamente en lo que decía Warren en un equilibrio de oferta y demanda pero por otro lado también intenta hacer un modelo más realista conceptos más realistas de la economía con un espacio para para hablar sobre historia para meter un poco de evolución de instituciones meter un poco la evolución de los agentes económicos como hemos dicho el comportamiento de la administración de los de las empresas cambia el tiempo entonces hay una evolución de las reglas de juego entonces todo ello lo introduce también Marshall por un lado está haciendo algo muy parecido a a Warren pero también por otro lado lo está complementando con algo más realista más que un problema de síntesis entre el enfoque subjetivo marginalista y el enfoque objetivo de las economías clásicas es la continua superposición de estas dos líneas de investigación y la imposible conciliación entre los dos objetivos de investigación diferentes que constituye la verdadera clave para comprender e interpretar el camino del mar sus contribuciones a la ciencia económica y los límites de su construcción económica entonces para él fue muy difícil conciliar esas dos líneas de investigación evidentemente si te vas por el lado del equilibrio general tienes que imponerte estrictamente a un modelo matemático y real con un montón de supuestos restricciones pero por el otro lado quieres darle realismo a tu modelo y tienes que hablar más de instituciones tienes que hablar más de historia de comportamiento de comportamiento humano entonces fue muy difícil conciliar eso quizás no lo logró del todo creo que inclusive en el texto dice que fracasó hay un párrafo donde dice fracasó literalmente pero eso fue quizás la mayor contribución ¿no? el intento de hacerlo que luego inspiró a otros a seguir en esa línea a no cerrarse en esto del modelo simplificado sino abrir un poquito más alguien que me diga qué dice Marshall en su libro Los principios ¿por qué es importante ese libro? ¿por qué es importante ¿por qué es importante entonces veamos qué hice en los principios es un texto que aparece en 1890 como ya les dije tuvo un impacto importante porque se volvió un libro de texto así que se utilizaba en un montón de facultades de economía pero en parte los principios constituyeron un fracaso para él al menos por lo que respecta a lo que el propio Marshall consideraba un elemento decisivo de su pensamiento de su contribución al desarrollo de una teoría neoclásica del valor parte él mismo dice en algún momento que para él fue un fracaso porque él no quería que la economía se vaya a este ámbito puramente matemático pero el libro de los principios es un libro dijimos que Marshall tenía dos dos caminos o dos dos líneas de investigación de investigación los principios se basa ese libro de los principios se basa básicamente en la primera línea de investigación que es la más matemática la más sistemática entonces él considera que el haberse extendido el uso de ese libro puede ser un fracaso porque direccionó a la mayoría de los economistas a ese lado y los desvió de su segunda línea de investigación que consideraba que quizás era un poco más importante utiliza la construcción de la firma representativa para fundamentar su análisis en ese libro utiliza intensivamente eso ese concepto de firma representativa aunque luego él mismo considera que es un supuesto muy complicado e irreal y muchos sin embargo a pesar de que él lo dice muchos de sus seguidores lo siguen utilizando y se sigue utilizando hasta hoy sin embargo otros elementos de lo que dejó Marcial tienen pleno derecho a formar parte de la teoría económica moderna por ejemplo la noción de elasticidad en ese libro es uno de los primeros lugares donde aparece la noción de elasticidad y cómo calcularlo y debe añadirse que la grandeza de Marcial como economista descansa también en su conciencia de los límites de su contribución analítica que en cambio han sido aceptadas en un determinado análisis crítico por muchos seguidores entonces él era bien consciente de que esa parte simplemente analítica con matemáticas y con los simples simplificados era muy limitada ¿no? él lo reconoce sin embargo sus seguidores luego van a cerrarse en eso y van a enfocarse en ello ¿no? entonces hoy en día hay un montón de economistas que se cierran a eso ¿no? entonces lo que no se puede modelar dicen que no existe en la realidad y eso es quizás una de las debilidades de la economía hasta hoy en día ¿no? luego viene la sección que nos habla sobre la profesionalización de los estudios económicos en lo cual ya hablamos un poco no sé si alguno quiere comentar sobre esa parte más que guarras Marshall es él que tiene más responsabilidad de haber llevado a la economía hacer una profesión en sí y bueno él mismo reconoce que tuvo efectos positivos y negativos los efectos positivos está que la difusión de su análisis o del análisis económico necesitó cada vez más refinamiento se aplicaron más técnicas matemáticas estadísticas como hemos visto la topología que era algo impensable que se podía aplicar a la economía terminó siendo aplicado a la economía conceptos de física que nadie pensaba que podían ser utilizados en una ciencia social terminaron siendo aplicados en economía entonces eso elevó quizás o agrandó la cantidad de herramientas de análisis económico y eso es una parte importante hoy en día hacemos una regresión en estatus o lo que sea y decimos y nos parece muy fácil hacer una regresión pero para hacer esa regresión ha tenido que haber un montón de evolución en herramientas económicas simple por ejemplo si preguntamos a nuestros profesores no sé clave o garadito que han estudiado hace algunas décadas el uso de regresiones era muy restringido para ellos tenían que esperar tenían muy poca información en primer lugar y sus herramientas para hacer regresiones eran muy limitadas esto con los años se ha ido mejorando con mucha rapidez sin embargo también tiene un lado negativo hoy en día la gente hace regresiones y es una caja negra metes datos te salen datos y ya está pero no sabes qué pasa en el medio qué fue el proceso que sucedió en la mitad es un problema bastante generalizado hay muchos investigadores que hacen eso no meten datos y ya no 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 se dedican a ver qué sucede en el medio entre los efectos negativos la actividad investigadora ha perdido su naturaleza de participación de la vida cultural y política y se convirtió en un instrumento para las carreras académicas entonces los economistas inicialmente buscaban en algún modo transformar el comportamiento humano o perdón el comportamiento de las sociedades ¿no? sobre todo es clarísimo en Marx ¿no? su actividad política es muy clara pero también otros economistas por ejemplo inclusive hasta Marshall él buscaba un poco fundamentar que había una fundamentar que había un lugar para para el Estado de modo de que el Estado nos pueda llevar a una situación de bienestar social mejor Keynes inclusive da un montón de recetas que podrían ayudar a mejorar a la sociedad en general pero eso se ha ido perdiendo con los años y ahora los economistas se ven como técnicos que no deben participar de la vida política porque eso como que ensucia la carrera eso es un lado que se ha perdido en en nuestra carrera ¿qué más habla sobre la teoría monetaria de Marshall? Fischer ya hablaba algo sobre su ecuación o la ecuación de Fischer Marshall va a hacer una pequeña modificación a esa ecuación ¿alguien recuerda qué dice el texto? cambio la ecuación de Cambridge que es exacto la ecuación de Cambridge bueno en realidad la ecuación cuantitativa de Fischer como su compañera dijo era M por B igual a P por Q M es la cantidad de dinero o la oferta de dinero V es la velocidad del dinero toda esa multiplicación es igual a P P es un índice de precios y Q es la cantidad de bienes es la ecuación cuantitativa de Fischer que se utiliza en teoría monetaria para explicar un poco la demanda y la oferta de dinero pero como les dije esa es una identidad simplemente está diciendo que la cantidad de que el dinero va a circular con una velocidad tal de que que depende de cuáles grandes sean los precios y cuantos bienes se trancen pero Marshall va a hacer un cambio y va a llamar la ecuación de Cambridge a lo siguiente K por Y que es igual a M que básicamente da la misma información que 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 la ecuación de Fischer pero le da más fundamento teórico y recién ahí se puede empezar a llamar que es un modelo además empieza a hablar de que hay variables reales y nominales a lo que todavía nos estaba hablando antes el dinero tiene un aspecto real y un aspecto nominal entonces eso también es una contribución importante de Marshall si buscamos en su libro los principios no vamos a encontrar nada sobre dinero pero recién en un libro o en un trabajo posterior Money, Credit and Commerce es donde habla sobre esta ecuación pues acá dijimos que transforma la ecuación cuantitativa de Fischer a la ecuación de Cambridge y en segundo lugar su segunda contribución está en el papel de las perturbaciones monetarias para explicar las oscilaciones cíclicas de la economía en torno al equilibrio de largo plazo determinado por los factores reales que se consideran la teoría neoclásica del valor entonces la diferenciación entre factores reales y factores factores monetarios hace posible que se puedan explicar las perturbaciones entonces los ciclos en la economía se pueden explicar gracias a a Marshall de una forma más más simple algo que no habíamos visto antes luego el texto sigue con una explicación de más o menos cómo las teorías de Marshall empiezan a llegar a los Estados Unidos de manos de Bates y de Biner donde por ejemplo nos dice que el progresivo dominio de la academia neoclásica en la enseñanza de la economía y en la cultura económica en la primera mitad del siglo XX se debió no sólo al desarrollo en Inglaterra y en particular en Cambridge sino especialmente al creciente papel de las universidades americanas hubo influencia en ellas de unos cuantos protagonistas que sistematizaron la economía en las versiones simplificadas parciales o agregadas eso ya es complementario y acá les hablo un poco sobre Bebel que es uno de aquellos que quedó relegado en este periodo tuvo ideas muy interesantes él introdujo un poco sobre el papel de las instituciones pero que en ese momento fueron menospreciadas y quedó al margen de la academia era como 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 relegado nadie le daba nadie le daba importancia nadie le daba bola en sus exposiciones o en sus en sus cátedras él dice que el capitalismo moderno se caracteriza por la persistencia de viejos modelos de pensamiento tales como los antiguos instintos depredadores y el uso de consumo ostensible para afirmar la superioridad social entonces acá está está diciendo que no solamente el consumidor es racional sino que tiene otro tipo de motivaciones esas motivaciones se reflejan quizás en cómo se estructura una sociedad en cómo se relacionan las personas y eso son instituciones instituciones son reglas de juego la religión puede ser puede ser catalogada como institución las normas de convivencia se pueden catalogar como instituciones todo eso también tiene impacto en la economía por los autores en ese momento neoclásicos son menospreciadas una de sus ideas centrales es la separación entre propiedad y dirección de las empresas que también es tomada por otros autores contemporáneos como vimos parte del enfoque institucional de Bebelin desaparece en la cultura económica no tiene muchos seguidores y los seguidores que tiene no tienen mucha voz en los siguientes años y bueno es totalmente oscurecida por el marginalismo el marginalismo se hace de todo de toda la academia finalmente no sé si alguien quiere comentar esta última sección sobre bienestar economía del bienestar entonces dos de los dos de los discípulos más importantes de Marshall fue Pigot y Keynes a Keynes lo conocemos un montón y vamos a verlo en las siguientes clases y ambos dan un montón de énfasis al Estado sobre todo Keynes las intervenciones keynesianas que se implantaron en los 30 en 1930 y los siguientes años que quizás salvaron a muchas economías de las crisis de la crisis económica básicamente tuvieron su origen en ideas de Marshall porque Marshall influenció a Keynes y a Pigot y luego ellos plantearon esto de la economía del bienestar generalmente se considera que la principal contribución de Pigot en su recurso a las nociones de economía y deseconomías externas ilustradas por Marshall en los principios para el desarrollo de un nuevo campo de investigación que luego se va a llamar la economía del bienestar en la economía del bienestar se dice que hay deseabilidad de un rol activo del Estado en la economía entonces gran parte de la teoría del bienestar se basa en el análisis del excedente del consumidor el excedente del consumidor es aquel aquella diferencia entre lo que una persona está dispuesta a pagar por un bien menos lo que realmente paga eso es el excedente del consumidor mientras más grande es el excedente mejor está la sociedad el Estado puede intervenir porque a veces resulta que este excedente del consumidor es totalmente sustraído por las empresas entonces sucede que en el monopolio por ejemplo las empresas se apoderan totalmente del excedente del consumidor y dejan al consumidor sin nada de excedente sobre todo cuando hay discriminación perfecta en el monopolio o hay discriminación de precios perfecta entonces en esos casos tiene un rol del Estado de modo de que pueda de que ese punto de equilibrio de monopolio pueda acercarse más a un punto de equilibrio de economía de competencia perfecta donde el excedente del consumidor es mayor donde si hay excedente del consumidor hasta hay preguntas chicos eso creo que es todo sobre el texto entonces la siguiente es PC no se olviden de leer sobre todo el capítulo 12 viendo más cómo se interrelacionan los autores con guarras y el capítulo 13 sobre todo cuál es la contribución o cuáles son las contribuciones más importantes de Marshall esto también de la profesionalización de la de la economía sé que me he saltado un montón de partes así que esas partes cuando la lean no les da mucha importancia ya saben que cuando yo hago un tema y me enfoco y me salto partes de esas partes no considero que deberían ser evaluadas solamente me enfoco en lo que creo que debe quedar en ustedes así que denle una ley a más y nos vemos la siguiente con con la PC ya saben que la PC ok